Jajaja 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 Ella se metió a dormir wey Madre Se levantó a quedar y a dormir Jajajaja Jajajaja Aquel wey ya estoy en la puerta Ya está en la puerta Jajajaja Yo estoy a toda la madre Jajajaja Jajajaja Te lo has pelado, señor Que su mamá que la es una de mi madre El no se espaleta Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Vino duele sefanginar la otra Jajaja Jajajaja Jajaja Pégale un taxon Spider Pa Jarjajaja Jajajajaja Jajaja Jajajajaja No te puedo dar la concentración. ¿Puedo dar un tiempo, eh? Hay una güey de tal margenación que yo sé que sí te gusta. Dale. Ah, ya, ya. Ya está. ¡Tin, trin, 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 trin! No sé. Yo sé que tu amor es un castigo. Que amor es pecado mortal. Que nada entre tú y yo es permitido y entre sombras nos tenemos que adornar. Quédeme lo mismo que yo estoy queriendo yo. Con fuego en las pupilas de ansiedad. Tómame de que lado estoy dispuesto por tu amor Y sándeme como te siento yo Búscame con el deseo ardiente de pecar Y bésame que sangre en nuestros labios al pasar Júrame que aunque el mundo me juzgué Y aunque todo se juzgué Tú me perdonadía Búscame con el deseo ardiente de pecar Y búsame que sangre en nuestros labios al pasar Júrame que aunque el mundo me juzgué Que aunque todo se juzgué Tú me perdonadía Y aunque el Señor me juzgué Y Bosco Bien wondering Esto está entendido Estoy sin結果 El Padre El Padre Sí, 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 sí.